Por el tamaño de esta pieza puedo trabajarla entre 1500 y 2000 revoluciones. Es una pieza muy liviana, como decíamos tiene 12 centímetros de diámetro, pero tiene apenas 4 centímetros de espesor. Así que la podemos cilindrar entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto. Estoy utilizando una gubia de 3 octavos para hacer el cilindrado. Recuerden que esto es torneado de plato, que puedo hacerlo también con herramientas de raspado. Pero el torneado de plato también se puede hacer a través del desbaste que se hace con gubias. O con herramientas de raspado, como formones de filo recto, formones de filo redondo, de punta de diamante, etc. Ahora voy a hacer las perforaciones centrales. Deben ser muy precisas en este caso, para que la tapita luego que la mueva no me permanezca desentrada. Voy a ir entonces al torno, voy a tomar esto con 4 mordazas y vamos entonces a hacer las perforaciones internas. En este caso, entonces, tomo esta copa, hago el montaje de la pieza. Ah, bueno, aquí es importante, veo que la perforación la vas a hacer, no por donde está la perforación de un cuarto, donde está... Exacto, esa perforación, buen detalle, don Víctor S., entonces acá no tenemos perforación. Yo pude hacer la perforación que pasara de lado a lado, porque para el trabajo no implica que esté de lado a lado. Pero en este caso la tenemos en el lado posterior. La perforación para sujetar en el plato de tornillo central. En este caso, entonces, voy a venir acá a hacer la primera perforación, que en este caso es con una roca de 1 pulgada y 7 octavos. Hemos puesto acá una pequeña cinta hasta donde vamos a entrar. Esta sería la caja para la tapa. Entonces, ahí ya tenemos la profundidad. Y hay algo muy importante acá. Estoy perforando con la broca Fosner. Las brocas Fosner necesitan punto de apoyo para que queden bien centradas. Sí. ¿Qué es eso de punto de apoyo, César? Ahora, ese punto de apoyo es este pequeño puntico que tiene la broca acá. Si ella entra sin ese punto de apoyo, entonces empieza a moverse así a los lados y generalmente me hace una perforación más grande. En este caso, hablo de esta parte porque es que voy a perforar con otra broca más pequeña. Y lo que es muy importante aquí, cuando tengo dos perforaciones de diferentes diámetros, siempre genero la más grande. Ese detalle es muy importante. No genero la más pequeña que está más profunda, sino que genero la más grande. ¿Por qué? Porque cuando he perforado, ella me ha dejado automáticamente un punto. Acá. Ahí ven el punto que me dejó este pequeño conito. Al montar la siguiente broca, entonces como está más pequeña, automáticamente se centra en ese punto. Por eso es que debo hacer primero la perforación más grande y luego la perforación más pequeña. En esa perforación ya tengo marcada también la profundidad con una pequeña cinta a la que va a ser perforado. Ya aquí miro el perfil de la pieza y determino ya la profundidad. Ahí ya tengo la profundidad de la pieza. Devolvemos. Y miren como acá ya tengo las dos perforaciones. Esta primera va a ser el ajuste de la tapa y la perforación que está más abajo va a ser el ajuste de este pequeño recipiente. Aquí hay una cosa muy importante y es que este pequeño recipiente, en este caso, no corresponde a un diámetro específico de una broca. Entonces, en este caso, estoy perforando con una pulgada y 13-16 y tengo que hacer, puede ser con un sesgo o con un formón de filo recto, el ajuste para que este me entre hasta el fondo. Entonces, vamos a hacer ese pequeño ajuste y vamos a hallar el diámetro. En este caso, voy a trabajar con este sesgo. Un sesgo de 5 octavos aproximadamente y lo voy a usar por la técnica de raspado. Uso este sesgo porque al apoyarlo aquí, él entra hasta el fondo y cuando hace contacto, no hace contacto con toda la superficie, sino solamente con la punta. Así que me facilita mucho más este pequeño ajuste. Tengo que sacar más o menos entre 1 o 2 milímetros de ajuste acá. Y vamos a verificar. En este caso, esta pieza está montada en copa autocentrante. Puedo, como ya la cilindré, para eso fue que hice el efecto de cilindrar anteriormente, porque la puedo bajar y subir las veces que quiera. Entonces, vengo acá... Pero, César, estamos hablando no del cilindrado, del corte que se hizo en sinfín porque queda muy regular. No, yo la llevé al torno y la monté sobre un plato de tornillo central. Le hice un cilindrado regular para que la pieza aquí, entonces, me pudiera centrar. Y cada vez que la baje o la monte, siempre me va a quedar centrada. Esta pequeña, pequeño recipiente, falta un pequeño ajuste. No es un ajuste tan preciso, dado que la tapa va ajustada con... Perdón, el recipiente va ajustado con su tapa, entonces, no tiene que ser tan precisa, simplemente que no se entre. Y ahí ya entró hasta el fondo. Aquí ya quedó un espacio que es para la espiga. Recuerden que les he dicho que cuando voy a trabajar una pieza que ensambla dentro de la otra, no debo hacer espigas menores entre 7 y 8 milímetros. Ojalá hasta 10 milímetros ajustan muy bien. Vamos entonces a hacer la siguiente operación. Extraemos esta, es simplemente el alojamiento para la parte metálica donde va a ser alojada la parafina. El sesgo solamente lo necesité para hacer ese pequeño ajuste. Ahora, entonces, vamos a ver qué proceso sigue. Gracias. 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 Gracias.